En la siguiente nota les contamos cómo se está preparando el equipo del Club de Regatas Corrientes para su participación en el Super 8. Sí, si bien todavía faltan unos días para comenzar el torneo, porque estamos a miércoles y falta una semana exactamente para que comience el mismo acá en Corrientes, y estamos como siempre pensando en el próximo partido que es Atenas en Córdoba, tenemos Atenas, Olímpico, y después ya sí meternos de cabeza a pensar en el primer juego del Top 8 que es Libertad, y bueno, con las expectativas enormes de poder hacerlo bien, porque vemos que hay mucho entusiasmo en el club, en la gente, en la calle, por albergar este torneo de tanta jerarquía, de tanto nivel, que hacen que nosotros estemos sumamente contentos de poderlo hacer en casa, de poder recibirlo, de poder disfrutar junto a nuestra gente de un torneo que es de mucho nivel, porque vienen los mejores equipos, grandes entrenadores, seguramente vendrá gente de todo el país a verlo, así que esperamos junto al equipo estar a la altura de las circunstancias deportivamente, y seguramente vamos a disfrutar de un torneo que será único. Y una primera jornada que lo pone a regatas con libertad, que en esta primera fase se vieron dos juegos muy parejos. Sí, bueno, son los mejores ocho equipos de la competencia, y nos toca a nosotros por sorteo jugar con libertad, que si bien ya lo hemos enfrentado en dos ocasiones en la primera fase, está claro que todos los partidos son distintos y que cada uno tiene matices diferentes. Seguramente se verá en el primer juego con nosotros, que será el último juego de la primera jornada, un lindo partido de básquet, así que la gente que está viendo, que se prepare para disfrutar, que se prepare para venir a un evento que habrá mucha paridad, muy buen básquetbol seguro, y una organización que por lo que se está viendo ya en las preparativas, consideramos que va a ser de las mejores de los ocho top ocho que se han realizado en nuestra Liga Nacional.